Hola Sí, muy bien Es que te decían Lucas, Lucas es más mayor Pero ellos no saben que cada vez que tú vienes a mi directo Tú te sientas Entonces como te sientas pareces más pequeña, ¿a que sí? Sí Y Lucas como está de pie, parece más grande, pero no Tú eres más mayor Sí Claro que sí ¿Qué has ido a ducharte? Sí ¿Quién te ha duchado? La mami ¿Ah, sí? ¿Quieres saludar a la gente antes de irte? Sí Pero también quiero jugar Ah, también quieres jugar Pregúntale a la gente del chat si puedes jugar ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? Venga, que la gente conteste Mira, ahí tienen que contestar Si ponen todos sí, 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 sí Es que puedes jugar A ver qué dice la gente ¿Puedo jugar? Mira, están todos diciendo que sí, gala ¿Entonces te quedas a jugar con nosotros? Sí Venga, ¿nos quedamos? Sí ¿A qué quieres jugar? Con el gato Con el gatito Con el gatito Vale Pues vamos a poner el gatito Venga ¿Dónde está el gatito? Eh... A ver, encuentra el gatito Ese ¿Ese? ¡Holo! ¿Este gatito? Sí ¡Holo! Y ponemos pisadas Ponemos pisadas de caramelos ¿O te gusta más de plátano? Me gusta más... De burbujas ¡De burbujas! ¡Uy! Pues sí que hay, mira De burbujas Ponemos de burbujas Venga, pisadas de burbujas Venga, pues vamos a jugar una partida con el gatito Sí ¿Sí? Venga Ahora tienes que decirle a la gente ¡Ir entrando a la sala! Ah, ¿quieres sentarte? Pues un momento Y me pongo yo ¡Upa! Un poco más arriba Porque si no, no te ven A ver, ¿código? ¡Ir entrando a la sala! Ahí, dile a la gente ¡Ir entrando a la sala! ¡Ir entrando a la sala! Venga Todo el mundo para la sala ¿Código? ¿Código? Ah, claro Es que se ha ido el mal ¿Y quién va a hacer el código? Pero yo hago yo Ah, J, J Ah, vale Vale, J Venga 8, 4, 3, 9 8, 4, 3, 9 ¿Ves diciéndole a la gente que entra a la sala? ¡Corre! Pero que entre la gente a la sala, si no Entra a la sala Venga, entra a la sala Toma el mando Tienes que ganar con el gatito, ¿eh? Hay que ganar, sí Venga, dile a la gente ¿Quién va a ganar? El gatito ¿Quién va a ganar? Un gatito Ah, el gatito Claro ¡Mira cuántos gatitos! Tú eres uno de ellos Tú eres este El que tiene nombre rojo Este eres tú Venga, corre Salta, salta Muévete Venga, venga Venga, venga ¿Pero qué estás haciendo todo el rato? ¿Qué tienes? ¿Los labios secos? Dime Dile a la mami que te pongan crema Sí, pero creo que el de mañana El de Sparks Vale Corre, salta, salta No estoy seguro Pero creo que sí O sea, el del sábado de Pablint Tú ibas conmigo, ¿no? Sí, sí Y el de mañana sí quieres también Corre, gala Que te pigan Salta El de Sparks Creo que es Bueno, como a las 5 o 6 Si se inscribe a las 5 loco Si se inscribe a las 4 se juega a las 5 Ah, pues búscate otra Entonces yo puedo jugar Ah, Moff, pues lo juega conmigo Moff, tú, Dios que lo juega ¿Qué ha pisado, tío? Llegao, loco Que después jugaré poco conmigo Pero queda mejor que tú Dos torneos, tío Oye, gala, que ganamos Mira Está Pinocho también, ¿lo has visto? No te gusta Pinocho O le carrean, o le carrean O Que lo vas a jugar con un MTB Gala, ¿pero qué te vas haciendo? ¿Qué carrile? ¿Qué te vas haciendo? Tú no vas a jugar con un S1 Hombre, jugar conmigo es normal, bro Pero jugar conmigo es normal Normal para perder en primera fase Si, no Normal contigo para perder en primera fase Yo no voy a jugar conmigo Oye, ¿pero de qué carajos estáis hablando? No sé Pregúntale ¿De qué estáis hablando, chicos? De que subs, de que subs ha jugado el torneo con Moff He dejado muy malo Eso, eso ¿Y? Malísimo, he dejado ¿Qué? ¿Hay alguna noob? Moff, encima te mueres, tío Ah, pero hemos puesto Freddy de que si gana Nubis Deberíamos de haber puesto si gana Gato Porque va a ganar Gato, ¿a que sí, Gala? Moff vale ganar, subs, Moff vale ganar Moff, se me ha matado Moff, se me ha matado Es Lu, es Lu, mira, mira de él Sí, pero si Moff no me ha dicho nada No sé si va a jugar conmigo Gala hace salvada sin mirar, loco Supongo que sí Iguana, te lo vas a jugar Iguana, te lo vas a jugar Iguana, te lo vas a jugar Iguana Pero no lo puedes jugar con Iguana Pero ¿cómo que ir con Iguana, bro? Hombre, ¿qué te piensas? Ah, vale Iguana en mi dúo Entonces lo entiendo Vale, vale, era bro Si hijao, si hijao no puede Te toca con Samu Olo, olo, oye Es verdad No, porque Samu Tú el de Sparks no lo juegas, ¿no? El de Sparks Es muy pronto, ¿no? ¿Qué hora es? Es a las 5, a las 5, a las 5 empieza ¿A las 5? Uuuu A las 5 empieza Pero ¿qué día? Iguana juega hace 5 Mañana, mañana Jueves Pues no lo sé Creo que es muy pronto Iguana, mañana es 4 Bueno, tampoco Los de 2 para 2 Hace roster Pero no va con el primero Me hago con el que quiera ¡Oh! ¡Gana! ¿Cómo haces eso? Estoy con mi dúo Sí, que sí Que haya tirado Me da igual Entonces, ¿con quién voy? Ah, vale Voy con el Slug ¿Vas a Zupi? Sí Aunque me diga que no Pero me da igual Si el Luki... ¡Noooo! ¡Se ha muerto el gato! El Luki ¿Ahora qué? ¿El Luki lo quiere jugar conmigo o no? ¿Ahora dónde estamos? A ver, a ver ¿Ahora dónde estamos? Mira, da igual con qué ir Es Luki El gatito Mira El gatito Este Este Este, míralo El gatito El de rojo Es Luki Hazme caso que es Luki Es Luki Venga, pero corre, salta Salta Muévete Porque si no el gatito se muerde Claro Claro, eso es verdad ¿Viste? Según el bracket Es que solo llevamos Luki Es que solo llevamos Luki Sí, el gatito está ganando Mira, se han muerto tres ya Se tienen que morir 31 ¿Qué? Y en el de revo solo llevamos yo y tú ¡Noooo! El gatito Se ha muerto Ahora que No, no, ya no somos muertos Ahora ya no lo está Ahora quien soy Tú ahora ya no eres nadie Ya no está el gatito Ahora solo queda esperar una partida más ¿Verdad? 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 ¿Verdad?